En primer lugar, si vas a confirmar o no, y si lo tenés confirmado el equipo, y en segundo, si sería un riesgo subestimado a privar, por la diferencia de jerarquía que hay entre los dos equipos, si sería un riesgo justamente más allá de cómo viene últimamente Raza. No, nosotros no subestimamos a nadie, el equipo sí va a ser Aria, Piyu, Neri Domínguez, Borba, Mena, Solari, Díaz, Aracho y Montoya, Arnitia López y Geroniero. Chacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bien, para Fox. Fue una semana especial, esta, donde más allá de lo futbolístico, trabajaste mucho en lo psicológico para poder reponerse al golpe, y ¿qué te generó la conferencia de Arnitia que estuvo uno de los acá, que habló mucho tal vez de la falta de humildad o de volver a los valores que nos llevaron a salir campeones? Bueno, una semana así difícil, pero bueno que seguramente hay que enfocarse mucho en el trabajo, hay que enfocarse mucho en lo que no se hizo, y bueno, es la única manera que conozco de salir de esta institución, es trabajando y con mucho sacrificio. Chacho, acá estamos saliendo para AdSports. ¿Qué sabés del rival? ¿Qué sabés? Nos habló mucho de la cancha, cuando van a jugar el domingo, el tema del sol, se va a jugar en un horario, la verdad que no es como está el clima, pero que influyó quizás en el gol que le hizo el dedo a tu mano. Era otro horario, también, era otro horario, o sea, había jugado 17.45, o sea, es un tema que sí que afectó, que gravitó, ¿no? Y sobre todo en el resultado por como terminó, pero bueno, ya te digo, en otro horario vamos a jugar, después de la cancha, no me ha tocado que nunca, así de ver los partidos y bueno, vamos a tratar de adaptarlo lo más rápido posible, es una cancha que, bueno, si bien el alambre está pegado y eso hace, o sugestiona un poco desde lo visual, no es una cancha tan chica, ¿no? Sigue más angosta porque tiene 65 metros de ancho, pero tiene las medidas de largo que tiene que tener, así que será un poco más angosta, eso es a lo que hemos tratado de prepararnos y, bueno, un rival que viene haciendo las cosas bien, que está recién ascendido, pero que es un rival muy duro. Chacho, estamos en vivo para el gol del vestuario, desde tu percepción, ¿crees que ya le sacaron la ficha a Racing, de cómo juega? No, desde mi percepción, no, pero bueno, todas las opiniones son respetables. Hola, Chacho, estoy viendo para la Cunda de Racing, ¿crees que para este partido, más allá del juego, Racing tiene que sacar ese orgullo de campeón de adentro para ganar? Sí, tenemos que mostrar un cambio total y, bueno, de todos los aspectos, porque obviamente la imagen actual es la del último partido, que ha sido muy mala y, bueno, tenemos que revertir esa imagen y, bueno, hemos tratado de hacer la mejor semana. Sí que he notado un cambio muy grande en los jugadores y creo que esto pegó muy fuerte en todo lo que nos toca trabajar en el día a día, así que, obviamente que queremos dar vuelta a lo que pasó en el último partido. Chacho, buen día, Chino, sales para ver si me viene a cojo más. En el último tiempo tuviste varias bajas por lesiones, ¿es algo que te preocupa? ¿Lo hablaste con el profe? ¿Con el profe? No, no lo hablé con el profe, porque hay, la mayoría de las lesiones son musculares, hay cosas que hemos tenido un hombro, una rodilla, pero no veo muchas lesiones musculares, ni mucho menos. Después los traumatismos, cosas que a veces cuando, por decirlo de alguna manera, cuando venís un poquito cruzado, te pasa todo, ¿no? Pero, bueno, no tenemos cantidad de lesionados hoy, ¿no? Sí, hemos tenido algunas comunicaciones, algunas cosas que no han impedido de que los jugadores estén y puedan participar. Chacho, ¿qué tiene que cambiar adentro del equipo para que pueda volver otra vez a las bases este equipo, recuperar? No, bueno, si te enfocás en lo que fue el último partido, todo. Ahora, de lo que venimos haciendo, más allá de que se nos ha hecho dificultoso el arranque, ¿no es cierto? Y donde normalmente uno sabe que un arranque después de ser campeón puede llegar a ser complicado, porque le sucede a todo, no nos gusta estar en esta situación. Menos lo personal, es algo incómodo, pero bueno, tengo que trabajar y tenemos que trabajar para volver a ser el equipo que hemos mostrado. Chacho, aquí, buen día, damos el video para el TNT Sports. Recién decías, si me tengo que limitar a lo que fue el partido del sábado, tendría que cambiar todo en cuanto al funcionamiento. Pero, ¿por qué crees que no le encontrás a lo mejor la vuelta a ser ese Racing campeón de Superliga? No, o sea, siempre digo, la última imagen es lo que queda, ¿no? Pasa constantemente y como dije, la imagen que dejamos el sábado fue muy mala, pero no creo que lo anterior haya sido una imagen mala, así que no nos ha costado convertir, que antes no nos sucedía y bueno, cosas que iremos mejorando y que es muy difícil hablar hoy de procesos o de tiempos o de paciencia por lo que sucedió el último sábado, ¿no? Pero bueno, también hay cosas que las hemos hablado anteriormente a este partido y que bueno, hay que respetar algunos tiempos, pero sí que obviamente el margen de error se achica cuando pasas estas cosas, cuando te sucede o atravesas un partido de esta naturaleza y que bueno, se achica los tiempos y la necesidad que tenemos como un problema de ganar, no somos equipo de eso. Chacho, acá Martín lo creo que estamos en vivo para la 9.90, vos siempre hablás de que la actitud no se negocia y en la conferencia que dio dicha habló de esto de que quizás fue un equipo tibio, que le faltó un poco de humildad, ¿sentís que fue el golpe que necesitaba el cantel para despertarse y salir de lo que fue el campeonato? Bueno, creo que es un golpe muy duro, un golpe que nos dolió a todos muchísimo y no solo del plantel para que todos nos despertemos que ya pasó lo del campeonato, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que, como te dije, hay que revertir la imagen lo antes posible, creo que se tomó conciencia de lo malo que fue el partido Lito Díaz, de todo lo que genera, de todo lo malo que genera y de todo lo que tenemos que afrontar ahora como grupo, ¿no? Porque cualquier, después de un partido así, cualquier crítica te cabe, ¿no es cierto? Entonces, es la realidad del fútbol y bueno, hay, ya te digo, hay que trabajar muchísimo más y bueno, seguramente trataremos de cambiar todo, todo lo que hicimos mal lo antes posible. Tacho, vos bien dijiste que tuviste que laburar en esta semana de manera especial. No, yo no. No, no, que tuviste que, encima de la simultánea que ocurrió. Hoy, ¿cómo nos ves? Con nada que, la ansiedad que empiece el partido ya, con su cero de revancho, lo ves bastante bien. No, creo que todos, todos asumimos nuestras responsabilidades y bueno, y eso a partir de reconocer cada uno de nosotros los errores, podemos empezar a mejorar y a crecer. Indudablemente que no, esto no puede ser un crecimiento paulatino porque, por lo que hablamos, ¿no? Por cómo se dieron las cosas, así que necesitamos hacer un vuelco de 180 grados y bueno, y mostrar un montón de cosas que no, que no hemos mostrado antes de hoy. Muchacho, buen día. Gracias. Te pregunto específicamente por los casos del Pumita Rodríguez y de Mauricio Martínez y en el caso del Puma, pues, ¿lo ves más adaptado? Recién la semana que llegó, hablabas de que tenía que respetar unos procesos de adaptación y en el caso de Mauricio, si lo ves, lo ves, en condiciones, si podría ser de la cuenta para los otros partidos. Mauricio está entrenando en forma normal. Con respecto al Puma, es un tiempo de adaptación a otro fútbol, a otra manera de entrenar. De hecho, los últimos días no había entrenado con normalidad por una sobrecarga, pero también es lógico, ¿no? Es otro fútbol, otro ritmo, otro entrenamiento y bueno, se va adaptando y lo vamos tratando de poner en su mejor forma. La realidad es esa, que cuando llegó no estaba en su mejor forma para lo que nosotros pretendemos. Entonces, tenemos que, al no haber una urgencia, tenemos que tratar de respetar ese proceso de la mejor manera posible. Pero bueno, ya está entrenando con normalidad con el grupo, así que seguramente lo iremos siguiendo y bueno, hay una competencia interna importante y jugar a ver que mejor está. Chacho, para Directive Sports, ¿cómo sentís que está el ida y vuelta con el plantel? En la relación humana, en la relación profesional, se habló previo al partido de River, que por ahí hubo un entredicho el miércoles, creo previo al partido de River, y si es cierto que te estaban sondeando de la MLS. Mirá, que me están sondeando, no tengo idea, a mí no me ha llamado nadie, para empezar por la última. Y después la relación es excelente, muchachos, me extraña que hagan una pregunta así, con el día a día que tiene usted. O sea, esto es muy simple, yo sé que estos jugadores se tiran de cabeza por mí, que pueden haber tenido un muy mal día, que podemos haber cometido un montón de errores, pero en la relación nunca hubo ningún problema. Y me extraña que se inventen cosas, ¿no es cierto?, porque si eso es una noticia para ustedes, mentira. Aparte que ustedes pueden comprobar las cosas en dos segundos, ¿no es cierto?, creo yo. Entonces generar un clima desde algún lado no me parece lo adecuado. Si hubiese tenido una discusión con alguien, te lo diría, porque muchas veces sí tengo, no discusiones, pero sí ir de vuelta desde la exigencia, con todos. Ahora, es medio raro, ¿no?, porque de tener un encontronazo a que el capitán salga a decir o a hablar palabra maravillosa mía, no veo enlizando un tipo que si te pelea salga a hablar bien de vos, me parece a mí, ¿no? Creo que es frontal, que dice lo que siente y lo que pasa. Pero bueno, es normal en los clubes grandes, como digo siempre, cuando las cosas no vienen de la mejor manera, suceden todas estas cosas que rodean al fútbol, pero que no son estrictamente fútbol. Es las cosas que nos pasan y a la velocidad que vamos, ¿cierto? Entiendo que no hemos ganado aún, que hemos sufrido un gran golpe el sábado, pero también entiendo que va la tercera fecha después de haber obtenido el último tomero. Lo cual no dice nada, lo cual no nos exime de ninguna responsabilidad ni de saber que estamos en un club grande y que hay que ganar. Pero bueno, también muchas veces, como decía antes, suceden todos los equipos, luego de obtener un campeonato, tener ciertas dificultades a la hora de arrancar el próximo. Creí que no nos iba a suceder, pero evidentemente pasó y bueno, tenemos que reaccionar y como dije desde un arranque, revertir la imagen que hemos dado. Chacho, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? El partido para el show de Racing Classic Sur, quería saber cómo verías el día a día de Emilio Cardoso y si el futuro? Pero no hablo, siempre le digo, en los casos individuales no hablo bien, es un chico que juega bien a la pelota, por eso está entrenando por primera división. Dos últimas preguntas. Chacho, ¿qué buscas con los cambios para este partido? Si un segundo paso… No, creo que son los que mejor están y vamos a iniciar con esto, creo que son los mejores para iniciar el partido. Y referido a lo que te preguntaba antes del tema de los lesionados, ¿con qué jugador ya sabes que no contás? Por la diferente molestia que hubo con Zizanich… Cristaldo. Perfecto. Sí, sin cristal, es el único que… Usted sabe, vos Julio, pero en cierto, las lesiones de cada vez te dan… Chacho, ¿cómo se trabaja cuando existe esta relajación que marcó Lisandro López? Porque hasta mismo la gente, quizás cuando sale el equipo sigue gritando dale campeón y debe ser difícil, ¿no? Ese ida y vuelta. Bueno, hay que… hay que salir, yo creo que lamentablemente esto, un golpe duro así te hace despertar, yo creo que tenemos que reaccionar y ha cargado hondo, ¿no es cierto? esto. Entonces, si te puedo decir, sé que la reacción está, que los jugadores lo han sentido, que se trabaja para dar vuelta esta imagen que hemos dejado y que seguramente lo vamos a hacer. Pero bueno, hay que salir, yo soy el primero que vemos diciendo hace mucho tiempo que hay que salir del festejo, ¿no es cierto? Y bueno, como te decía antes, no creía que no fuera a suceder, sucede en todos los equipos, uno intenta que no y un cachetazo tan duro te tiene que hacer reaccionar. Así que, bueno, nos vemos, obviamente no fue una semana normal, ¿no es cierto?, porque el humor de todos no es el mejor, pero sí que tratamos de prepararnos de la mejor manera, han trabajado muy bien y como te decía antes, veo una reacción positiva en los jugadores desde asumir responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, como dije, y soy reiterativo en esto, cuando asumimos las responsabilidades cada uno, vamos a empezar a crecer y a revertir esto, pero bueno, seguramente lo que intentaremos es hacerlo lo antes posible y que se vea un gran raci. Gracias por la presencia.